Desde el cielo he recibido la noticia De que un ángel se ha escapado sin querer Y que anda perdido por la tierra Lo que tiene es que se viste de mujer Yo sospecho una criatura que yo he visto Porque cada vez que yo la puedo ver Me parece que estoy mirando a un ángel El ángel de mi querer Pero yo no soy más que un infeliz Yo no puedo más que decirle así Dios te guarde criatura irresistible Dios te bendiga mujer El consuelo que me queda es que he podido Verde ser la más hermosa mujer La figura más perfecta de una diosa La criatura más henchida de placer Es tan rara, tan sencilla y tan hermosa Como la más linda rosa de un verde Que me muera si al verla yo no tiemblo Oh, qué preciosa mujer Pero yo no soy más que un infeliz Yo no puedo más que decirle así Dios te guarde criatura irresistible Dios te bendiga mujer ¡Gracias! ¡Gracias!